Música Que haya más parques de juegos, que haya más espacio en los hospitales, más medicamento. Yo les propongo que tengamos un poco más de tiempo libre y espacios libres de contaminación para que juguemos y nos divertemos. Pues para los niños que tienen enfermedades. En materia de seguridad yo creo que tendríamos que poner puntos específicos para que donde sea o como sea estemos protegidos ante la inseguridad y el robo. Porque yo tengo artritis o matoide. Música Yo les pediría salud, educación y seguridad. Porque luego queremos salir a jugar pero nuestros papás están preocupados por toda la inseguridad que hay, de que nos roben o de que nos pasen algo. Yo les pediría refugios para los niños porque siento feo cuando los veo cuando están ahí nada más afuera pidiendo para su salud porque luego están enfermos o están discapacitados. En la educación, que sean cosas que sean cosas que de verdad aprendamos. Y en salud, que todos estén sanos sin importar si son ricos o pobres. Y refugios como escuelas, escuelas para que pudieran estudiar los niños y ya pudieran estudiar y hacer un trabajo, tener un trabajo digno y para que ya tengan dinero. Música Que ayuden a los demás niños a que tengan con quien vivir y que vivan felices. Que hagan más parques, que las medicinas para los niños sean gratis porque a veces a los padres no les alcanza el dinero y se pueden morir los niños a veces. Que caigan más hospitales, que no hay que hacer bullying a los niños, que no importa si el niño es pobre, rico, como sea, tenemos que dejarlo entrar a las escuelas para que pueda aprender y no hay que hacerle bullying. Música Que pongo más seguridad en todas sus comunidades y que los impulse a seguir en sus estudios para que puedan ser algo en este mundo. Pues lo principal es que haya más protección, que también nos informen sobre nuestros derechos para hacerlos valer. Y así, porque nosotros somos el futuro del mañana. Somos el futuro de este gran país que es México. Música 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 Música